Tres años, ella es estudiante de administración de empresas, es de la Ciudad de México y no trae a su abuelita. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien Carmen, gracias. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Oiga, yo la vi hace rato cuando iba entrando aquí a este... Pero más alta, de verdad. Oye, Michelle se me es muy alta el día de hoy. Son los tacones. Oye, ¿qué quieres? A Gabriela, si me llegan a involucrar en algunos chismes, ¿tú creerías en mi palabra? No, la verdad yo creo que si tú eres sincero conmigo, me dices las cosas como son, no tengo ningún problema. Pasado es pasado y pues aquí ya te llegó la buena. Ahorita me dijo que conmigo sí. A ver... Las dos somos muy bonitas, pero a su manera. Creo que se llega a confundir. Es algo natural, se tiene que dar, yo creo que en algún momento... Pero no son pareja. En su tiempo, a mí no me hace daño y pues no tengo problemas. No, a mí tampoco. Creo que sí. Y pues Luis Felipe, eres... Después, después de que levante el portal, hágale la lectura. Ok. No, si me gusta mi querida Gabi en estos momentos... Oye, Padme, Padme. Padme. Dime. Sí, el día de mañana, dime, tú también te quedaste. No, 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 no.